Hola pues compa, este temito va para todos aquellos amigos que andan adoloridos Se llama Tebas y que se oiga la guitarrona mi compa Tony Sé que me has engañado, no puedo perdonarte, lo sabes bien Tú me fallaste, de mí tú te burlaste, ahora quieres irte, que te vaya bien Te vas, tal vez has de pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños yo me libré Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Y si te vas a ir chiquitita, pues pa' luego es tarde Y así suena la primera insignia, Diego Te vas Tal vez has de pensar que te voy a detener No sé No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin Al fin De tus mentiras y tus engaños yo me libré Y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio No sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.